Un amor, un amor vivir Llorando y me decía La palabra de Dios Llorando por ti No es como un amor Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré allá de ti Besé tus besos Yo no puedo vivir Y recordar Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré allá de ti Besé tus besos Yo no puedo vivir Y recordar Yo no puedo vivir junto a ti Yo no puedo vivir junto a ti Y yo no puedo vivir junto a ti Y la gente dice Todos, todos, todos Todo, todos, todos Dicen ole Todo, todo, todo Dicen ole Todo, todo, todo Dicen ole Música Música